Arcos Bosques nunca te dejará de sorprender, y es que caminar por sus pastillos te da la oportunidad de recorrer nuevos mundos. Hoy vamos a conocer a una artista en toda la extensión de la palabra, ella es Carla Elena, y yo soy Marley Sedelman, y estás en canal Arcos Life. La pintura artística es considerada una de las bellas artes. Los expertos la describen como la creación de una obra visual a partir de la utilización de pigmentos u otras sustancias, pero para Carla Elena, su significado va más allá. Lo podemos disfrutar al ver sus obras llenas de influencias provenientes del desnudo naturalista y expresionista. En sus obras encontramos algunos elementos del surrealismo y muchas técnicas del action painting. Te invito a que la conozcamos porque te aseguro que no has visto nada igual. Carla Elena es una artista autorreferencial, eso quiere decir que su obra es profunda. Sus cuadros de rostros y desnudos nos cuentan historias que solo nuestra sensibilidad entiende. Sus caballos parecen estar vivos y llenos de una energía mágica. Las obras de Carla Elena se han presentado en importantes galerías de arte, en espacios culturales públicos y privados de México, Estados Unidos y Europa. Su trayectoria plástica es como el diario visual de una mujer que habla de sí misma con autenticidad y soltura. Tengo el gusto de encontrarme en la Galería de Arte de Carla Elena. ¿Cómo estás, Carla? Muy bien, muchas gracias. Oye, me encantaría descubrir qué hay detrás de Carla, qué hay detrás de todos estos cuadros maravillosos. Pláticame un poco de ti y qué es lo que has hecho y cómo llegas hasta aquí. Bueno, primero que nada, agradezco que estén aquí. Bienvenidos aquí a mi galería en Arcos Bosques. Bienvenidos todos. ¿Cómo llegué aquí? Mi trayectoria y demás. Pues mira, he pintado toda mi vida. Pero realmente, profesionalmente tengo 20 años en esto. Soy diseñadora, pero estudié en la Universidad Iberoamericana cuatro años de experimentación artística. Esto ya tiene 20 años. Y pues ha sido un buscar y encontrar constante. Y realmente como es el arte, ¿no? Más que buscar y encontrar, es buscarte y encontrarte en el afuera, en lo que haces. Exacto. Justo hablando del encontrarte, platícame por qué los caballos, por qué los desnudos. ¿Eres tú en las pinturas? No, no soy yo. Es una pintura autorreferencial, pero no es un autorretrato. Yo creo que me lo dices porque hay una frase por la cual la obra es muy conocida, ¿no? Que pongo, no pinto lo que veo, sino pinto lo que soy. Pero no es lo que soy físicamente, es lo que soy en emoción. O sea, más que el por qué pinto cada cosa, te puedo decir que es un para qué pinto lo que pinto. Porque el por qué es a lo que no lo eliges. Es más a nivel inconsciente. El desnudo, el caballo, el abstracto, es un elemento, pero que se elige a nivel inconsciente para plasmar una emoción, un momento. Es como pausar un momento de tu vida. ¿Tienes a alguien en el que te hayas referenciado o quién ha sido algún pintor que hayas tú escogido como referencia o como inspiración en algún momento de tu vida? Híjole, es que a través de la historia te puedo decir que hay maravillas, ¿no? Pero yo creo que lo que yo hago, te puedo decir que es un expresionismo figurativo. Y, bueno, de mis pintores favoritos puede ser Egon Schill, Francis Bacon, Remedios Varo. Frida Kahlo, amo su autenticidad. Puede ser que no la técnica lograda, pero sí su autenticidad con la que plasma. Y me puedo ir con una lista enorme. Y hablando de técnicas, ¿tú tienes alguna técnica en específico o cómo le podríamos llamar a la técnica con la que pintas? Bueno, realmente es una técnica mixta porque uso óleo, carboncillo, polvo de oro, todo lo que me encuentro en el camino. Ok, está muy interesante porque aparte, Carla Elena me estaba platicando que estás haciendo algo nuevo, bueno, estás plasmando tu pintura, tu arte en objetos, ¿no? Exactamente, así como para llegar a todos lados y en muchos más lenguajes, ¿no? Lo que estamos haciendo es la obra, plasmarla, por supuesto, en litografías o yicles, que se llaman, que son impresiones en tela o en papel. Aquí tenemos cajas de puro, cajas de vino, cajas de té, pashminas y ahorita el último producto estrella que vamos a lanzar son las bolsas impresas en piel. Están increíbles porque ya me dio una vuelta y ya le he hecho ojito a una que otra cosa. Yo creo que una bolsita no me caería nada mal. Pues yo ya espectacular con mi pashmina, ¿cómo no? Y tú también, por favor, platícame un poquito más de esto. Bueno, pues estamos también imprimiendo la obra en estas pashminas de modal, a veces son de cashmere y modal. Tenemos distintos colores y la obra obviamente en diseño especial para la pashmina. Tenemos siete diseños y vienen dos más en camino. ¿Qué podemos enseñar a ver esta? Podemos abrirla para que la vean. ¿Qué tal, eh? Están increíbles, de verdad, todas las pashminas. Yo digo que todos deberían venir por una. Pues Carla, muchísimas gracias. Repítenos si quieres tus redes sociales para que te podamos ver, te podamos encontrar. Bueno, sí, es Carla Elena Art Collection. Y bueno, pues empezamos con todo en septiembre. Perfectísima, pues ya saben, en Arcos Bosques y Arcos Life, el canal, pueden encontrar a Carla Elena. Sus trazos y formas te llenarán los ojos de colores, sueños, pero sobre todo de mucha inspiración. Yo soy Marlice Delman y ha llegado el momento de despedirnos. Pero recuerda que Carla Elena te está esperando en Paseo Arcos Bosques. ¡Suscríbete al canal!